Los abuelitos de la Casa Juan Pablo II y la campaña Ayudando a tu Abuelito te invitan a que vengas y prestes su servicio social dentro de las instalaciones, igual que apoyes con tus donaciones. A todos los abuelitos de la Casa Juan Pablo II y la campaña Ayudando a tu Abuelito te invitan a que vengas y prestes su servicio social dentro de las instalaciones. Porque un minuto de tu tiempo es valioso para ellos.